Problema número 6. El edificio tiene 24 metros de altura, de alto, y una torre que está al lado le sobrepasa en 15 metros. ¿Qué altura tiene la torre? Cuando trata de cosas parecidas como esta, es muy bonito y muy práctico dibujarlo. Tú dibujas aquí un calle, el suelo de la calle, y dices, bueno, pues el edificio, vamos a imaginarnos qué es este. ¿Eh? Muchas ventanas. ¿Eh? Y la torre que está al lado, la torre que está al lado, no sabemos de qué es esta torre, pero es una torre, dice que le sobrepasa. Esta palabra la tienes que entender muy bien. ¿Qué significa sobrepasa? Le pasa sobre, le pasa, le pasa, ¿eh? Por encima, sobre, le sobrepasa en esta distancia, en esta longitud. ¿Eh? Y eso dice que son 15 metros. 15 metros son eso. Y por otra parte, el edificio, desde el suelo hasta aquí, tiene 24 metros. ¿Cuál es la altura de la torre? Por la altura de la torre serán estos 15, más los 24 del edificio. ¿Altura total de la torre es esta? Y esto, estos trozos, son dos trozos. Esto que son 24 y esto que son 15, entonces sumamos 24 con 15, 5 y 4, 9, 1 y 2, 3. Entonces, 39 metros es la altura de la torre. Solución. La torre mide 39 metros.